Y ya no quisiera ser tan borracho Pero me gusta de corazón Porque se siente rea toda mecha Cuando me empujo a terse calón Y tomando copas se van las penas Y la tristeza y viene el amor Y voy a decir vaciando botellas Pa' darle gusto a mi corazón Y en cada cruda siento la muerte Que ella me lleva para el panteón Pero de ratos me río de verla Cuando me empujo al tercer calón Mi puro imperio nido Y en las cantinas me doy la vida Y en las banquetas un resbalón Ay, qué angustita se ve en las calles Y hasta parece en un callejón Mientras me voy para el otro lado Y así borracho la pasaré Vengan botellas, no me abandonen Que ya muy poco les lograré Y en cada cruda siento la muerte Ella me lleva para el panteón Pero de ratos me río de verla Cuando me empujo al tercer calón Mientras me empujo al tercer calón Mientras me empujo al tercer calón Mientras me empujo al tercer calón